hola a todos y bienvenidos esto es un sondeo de alejandritas esto es lo que tiene en la mano son unas pequeñas alejandritas que se han encontrado en este sondeo y para qué pues determinar nuevos puntos de extracción es lo importante fijaos que al final el material donde se encuentra es la zona de los ríos entonces cuál es tu objetivo tener las minas en los valles en las zonas de los ríos y descubrir las vetas que están en la montaña varias cosas importantes necesitas medios al final esto es una cuestión de medios estos aquí tenemos unos pues los materiales aquí no sé unos palos vale para delimitar las zonas los cubos detrás están pues las planchas para filtrar esto son las piedras son muy pequeñas al final son 2345 kilates medio gramo un gramo dos gramos máximo tú ahí lo que vas haciendo son pequeñas prospecciones a lo largo de todo el registro tanto en montañas como en ríos como en valles para encontrar el material y a partir de ahí pues ya metes las máquinas tienes a más medios más máquinas a más máquinas más rendimiento del sitio ni más ni menos que los callos de la mano esto estamos hablando de que gente que trabaja no gente que hace amas ni gente que hace presentaciones powerpoint súper chulos diciendo que somos fantásticos aplausos y demás no señores esto es en real world asset real callo asset vale aquí para para ganar dinero hay que trabajar hay que picar hay mucha pala mucho pico entonces a más medios más alejandritas a más alejandritas más pasta más pasta más rendimiento del token ni más ni menos así que esto es activos del mundo real esto es que para ganar dinero hay que trabajar esto es proof of work no proof of marketing fashion maravilloso maravilloso donde dices uff que bien hemos hecho un super powerpoint y vamos a cambiar el mundo el mundo no lo cambias ni tú ni yo si quieres ganar pasta tienes que trabajar y esto es lo que estamos haciendo un abrazo y esto siempre